La cooperativa siempre ha sido de interés, de importancia, trabajar el tema de desarrollo cooperativo, de formación cooperativa. Por un lado porque nos interesa que los valores cooperativos estén en la comunidad y por otro lado porque necesitamos futuros dirigentes, con lo cual orientamos gran parte de este trabajo a lo que es el trabajo justamente con chicos de las escuelas, escuelas primarias. Y ya desde hace unos años hemos empezado en colaboración con Fedecova y también con una especialista en una serie de talleres originalmente presenciales, ahora virtuales, en los cuales desarrollamos temas como los valores, como la organización cooperativa, el funcionamiento interno, la creación de cooperativas escolares, ese tipo de cosas. Originalmente se trabajó con la Escuela 2, 8, 45, Escuela Técnica y el Centro de Formación Laboral. Y después se fueron incluyendo otras escuelas y ahora a partir de este año con la escuela número 46. Es decir, vamos incorporando nuevas escuelas interesadas en la temática, trabajamos con los chicos de quinto y de sexto grado. Los docentes son parte del proyecto, son parte integrante, trabajamos también en lo que es la formación cooperativa de los docentes como para que ellos sean multiplicadores. Y después con los chicos hay desarrollo, digamos, lo tenemos que hacer desde un punto de vista pedagógico, ¿no? O sea, esto lo trabajamos a nivel, si querés, didáctico, con juegos, con cursos, de manera que los chicos lo vean, digamos, como una actividad lúdica, si querés, también. El año pasado, obviamente, iban a realizarse como en el 2019 de forma presencial. A raíz de la pandemia, obviamente, nos obligó a ingresar en la virtualidad. Realmente, podemos decir que lo que fue el año pasado tuvo un balance general muy bueno, porque si bien, obviamente, no hubo presencialidad, pero sí hubo trabajos que los chicos finalmente realizaron como un trabajo grupal final sobre fin de año, sobre noviembre, diciembre, que se presentó y que se expuso en forma pública. Los chicos hicieron un trabajo sobre, más que nada, dibujos y artes prácticas, expresiones artísticas, relacionados siempre a la temática del cooperativismo. Siempre tratando de reforzar la idea de consolidar la enseñanza cooperativa de los valores solidarios, de los valores de la cooperación, de los valores de la igualdad que establece el cooperativismo como filosofía de vida, ¿verdad? Los chicos, realmente, junto con los docentes, se expresaron de esa manera, lo hicieron muy bien y con una exposición que se... Recuerdo que se realizó aquí, tanto en los salones, aquí en la sala de ingreso a la cooperativa, en el salón principal, en la sala de espera, teniendo en cuenta la afluencia de público, también en el local comercial de artículos para el hogar y en el hall principal de la municipalidad. Así que fueron una semana, diez días, que tuvieron los trabajos en exposición. Eso fue luego, como corolario, de una serie de talleres virtuales, que hubo una capacitación docente por parte de la capacitadora Romina Lush, que es licenciada en cooperativismo y, bueno, realmente es la que coordina todo este tipo de talleres. Y además, bueno, con la presencia, claro, está también de los chicos, que recuerdo el año pasado, inclusive ellos formaron parte de una... fueron los entrevistadores, entrevistaron a los consejeros y demás, acerca de lo que es una cooperativa, cómo funciona la cooperativa y demás aspectos relacionados con los servicios y demás. Así que fue un año muy interesante el 2020, a pesar, inclusive, de esta situación de emergencia sanitaria. Y en el año, este año que está arrancando, bueno, por supuesto también con la misma temática, hay una importante cantidad de chicos, me atrevaría a decir unos 250 alumnos en total, más sus respectivos docentes que están involucrados en esta temática. Este año veremos qué es lo que vamos a... qué es lo que se va a proponer. Si se van a proponer otra vez exposiciones de trabajo, si se va a realizar algo a través, o un trabajo final a través de, por ejemplo, de algún sitio web. Vamos a ver qué es lo que dispone un poco la coordinadora en base a su trabajo que está realizando de diseño del programa de actividades. Así que alguna, seguramente alguna alternativa a toda esta situación va a haber.